12 consejos de Augusto Monterroso para escritores Nacido en el año 1921 en la ciudad de Gucigalpa, Honduras, es uno de los autores latinoamericanos más reconocidos a nivel internacional. Desde muy joven alternó la lectura de los clásicos de las lenguas españolas e inglesas con trabajos que le servían para contribuir al sostenimiento de su familia. Fue cofundador de la revista literaria Sento y se le ubica como integrante de la generación del 40. En 1978 publicó su primera y única novela llamada Lo demás es silencio, que narra la vida de Eduardo Torres a través de testimonios de amigos, conocidos, ensayos académicos, análisis de poemas y cartas académicas que nos dan a conocer un poco más sobre este extraño personaje. En la segunda parte del libro se incluye un decálogo del escritor, 12 consejos sobre cómo escribir, donde el lector puede escoger ignorar dos de ellos y quedarse con los otros 10. Cuando tengas algo que decir, dilo, cuando no, también, escribe siempre. No escribas nunca para tus contemporáneos, ni mucho menos como hacen tantos para tus antepasados. Hazlo para la posteridad, en la cual sin duda serás famoso, pues es bien sabido que la posteridad siempre hace justicia. En ninguna circunstancia olvides el célebre dictum, en literatura no hay nada escrito. Lo que puedas decir con 100 palabras, dilo con 100 palabras, lo que con una, con una. No emplees nunca el término medio, así jamás escribas nada con 50 palabras. Aunque no lo parezca, escribir es un arte, ser escritor es un artista, como el artista de trapecio o el luchador por antonomasia, que es el que lucha con el lenguaje. Para esta lucha, ejercítate de día y de noche. Aprovecha todas las desventajas como el insomnio, la prisión o la pobreza. El primero hizo a Baudelaire, la segunda a Pélico y la tercera a todos tus amigos escritores. Evita pues dormir como Mero, la vida tranquila de un Byron o ganar tanto como Bloy. No persigas el éxito. El éxito acabó con Cervantes, tan buen novelista hasta el Quijote. Aunque el éxito es siempre inevitable, procúrate un buen fracaso de vez en cuando, para que tus amigos se entristezcan. Fórmate un público inteligente, que se consigue más entre los ricos y los poderosos. De esta manera, no te faltarán ni la comprensión ni el estímulo que emana de estas dos únicas fuentes. Cree en ti, pero no tanto. Duda de ti, pero no tanto. Cuando sientas duda, cree. Cuando creas, duda. En esto estriba la única, verdadera sabiduría que puede acompañar a un escritor. Trata de decir las cosas de manera que el lector sienta siempre que en el fondo es tanto o más inteligente que tú. De vez en cuando, procura que efectivamente lo sea, pero para lograr eso tendrás que ser más inteligente que él. No olvides los sentimientos de los lectores. Por lo general, es lo mejor que tienen, no como tú que careces de ellos, pues de otro modo no intentarías meterte en este oficio. Otra vez el lector. Entre mejor escribas, más lectores tendrás. Mientras le des obras cada vez más refinadas, un número cada vez mayor apetecerá tus creaciones. Si escribes cosas para el montón, nunca serás popular y nadie tratará de tocarte el saco en la calle, ni te señalará con el dedo en el supermercado. Estos fueron los 12 consejos de Augusto Monterroso para Escritores, presentado por Grupo de Escritores Latinoamericanos. Si te gustó, apóyanos con un like o comenta. Suscríbete para más videos. Hasta pronto.